Jankunapa, Tupi y Sonjuan Cajaya, Taki y Camuchcaya Manzanita de Chajarampa con cariño y amor Madrecita linda, Clara Loa Gómez, mi padre querido Fisiquel Pariona Medina, Amago Agaspaya Toda la vida por Chajarampa Destino donde me llevas, destino donde me arras Destino donde me llevas, cadena donde me arrastras ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? Al pie de la tumba dejaré un recuerdo Al pie de la tumba dejaré un recuerdo He escrito con sangre, es de mi mala suerte He escrito con sangre, es de mi mala suerte Y para ti, Rode Pariona Amago Agaspaya, Cerillo Marcas ¿Por qué no me llevas al pie de la tumba? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!